Música Hay muchas cosas en la vida, que hubo falta de comprender Si no hay amor de nada sin ver, el amor todo acerca de sí Ese amor es todo, ese amor es Dios Él es mi esperanza, por el vivo yo Cristo dijo un día, Él te creerá en mí Vivirá por siempre, Él será feliz Cristo es mi alegría, es que Él vive en mí Música Quiero saber por qué estás lejos Música 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 Música